Buenas tardes amigos de Salud TV, soy la doctora Wendy Bautista, ginecóloga mastóloga y este día vamos a hablar sobre la preparación de los senos antes de la lactancia materna. Es importante que realices la lactancia cada dos o tres horas cada vez que tu pecho se llene completamente. Al igual que tu bebé debe realizar el vaciado completo de la mama para evitar infecciones así como también la higiene es muy importante para que lo realices adecuadamente y evites una mastitis que es una infección dentro de los conductos mamarios que se puede complicar durante el parto y en el postparto. Soy la doctora Wendy Bautista para Salud TV, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!